Acabo de encontrar un video pero muy 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 bueno, es del año 2015 que lo grabaron allá por Concepción de la escolarilla de Alta Acrobacia Alcones, ya hemos visto un montón de videos de ello pero nunca vimos un video que mostrara como se sentía por dentro, o sea como era la visión por dentro cuando hacían esas acrobacias espectaculares, así que llegó el día, vamos a ver un videazo amigos esto es un videazo para compartirlo hoy, así que los invito a que se pongan cómodos y nada, vamos a comenzar no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que esto me ayuda un montón y ahora así comencemos con este videazo ah, en la descripción van a encontrar el video original, pero el video original tiene otra música pero que tiene mucho derecho de autor, entonces yo le cambié la música, o sea la música que va a aparecer ahora no es la música que está en el video original, porque en el video original sale Katy Perry, no sé, Lady Gaga o sea, salen esos cantantes, yo tuve que adaptarlo para yo poder reaccionarlo pero este video está buenísimo amigo, buenísimo, así que vamos a empezar y obviamente es más largo, nada más que yo lo corté para, dejé esta parte para que sea la presentación de lo que fue ese evento en Concepción, la ciudad de todos pero que hacen tremenda fiesta, pero tremenda fiesta de acrobacia y todo porque si no sé bien en qué fecha fue, sé que dice 2015, pero no dice más nada está bueno porque tenemos dos perspectivas, tenemos de afuera y de aléctua, ¿qué dice? si lo miramos desde adentro, no se siente la adrenalina, al menos yo siento más adrenalina cuando lo veo desde adentro no se siente la adrenalina, al menos yo siento más adrenalina cuando lo veo desde adentro de afuera, de adentro como que no sé cómo te vas más seguro, probablemente ellos se siente la adrenalina pero yo vi el video este un montón de veces contra el de cambiar la música y no me generaba esa adrenalina que si lo veo de afuera, como que va en la retráctica y los pilotos van muy tranquilos obviamente son profesionales y están acostumbrados a hacer este tipo de giruetas pero no sé, yo lo veía desde adentro y me parecía que no era tanto de adrenalina desde afuera sí se ve espectacular, igual entiendo, pilotarlo se debe sentir muy adrenalínico no sé si esa palabra existe, pero se siente mucha adrenalina imagino ser piloto pero viendo así, como dije, no siento la adrenalina das perfecto eso es un lingo bueno, así se suena, igual se debe la prima de él el pilotos el tipo de cartaz ¡Ayyy! ¿Vieron que ellos enlargan ese humo blanco? ¿Será que ese humo blanco sirve para eso? ¿Veis a olvidarse más o menos? Para seguir la línea del otro O sea, más allá de que quede el re niño La línea blanca, pero eso lo debes usar como referencia Aquí me estima, ¿no? Alguien que sepa que lo dijo Eso es tan imponente esa vueltita que dieron ¡Eso! El mareo que se agarra ahí adentro ¡Oh! ¡Más limitado! Es que no tengo la pantalla grande acá y me re metí en dentro del avión. ¡Que se da un poquito! ¡No nos jamos! ¡Eso es por eso! Lo miras de afuera y después de una línea por adentro se ve que va por aquí. Vuelvo a decir, son profesionales, ¿no? Son profesionales y además lo practican todo el tiempo. ¡Oh, ahí se pone! ¡Esa está brutal! Se iba riendo, ¿vieron el nivel de satisfacción de haber hecho la acrobacia? ¡A la innovación también! ¡Esa es brutal! ¡Esta es brutal! ¡Esta es brutal! ¡Esta es brutal! La zombie ha dado un formato. Ese parezco yo. El piloto es parecido a mí. Me pongo los lentes, me pongo el casco y capaz quedo parecido con el piloto. No con este. A veces parece buena. A estrella. Los brasileros quedaron encantados con la estrella. Igual van muy cerca de las perspectivas de arriba. De abajo se ve que van cerca, pero de arriba se ve que van más pegados. Un mal movimiento y se chocan. De abajo. De abajo. De abajo se hace mucho de la canciones. Ya se fue peor. Qué significa eso? Qué significa la mano así? Pásame, pasame. le faltó esa parte, le faltó esa parte a la canción me parece que quedó bien, la canción, me hubiera gustado la original pero pasa que la original tenía derecho de autor y no da para reaccionar con derecho de autor, igualmente el video original lo van a encontrar en la descripción este video me pareció importante reaccionarlo porque ya hemos reaccionado un montón a los halcones y siempre había tenido la duda de cómo se veía desde adentro ese tipo de acrobacia así que encontré el video especial para la gente que también siente curiosidad de cómo se sentirá o cómo se verá desde arriba en lo personal no sentí tanta adrenalina desde la parte de la visión pero no sé, porque me genera más adrenalina desde abajo y parece que ya se van a estrellar y desde arriba cuando van pilotando se nota que hay bruta diferencia de espacio y todo eso por eso capaz que no sentí tanta adrenalina pero si sos piloto y la primera vez que lo haces obviamente que vas a sentir adrenalina igual si ya llevas mucho tiempo pilotando seguramente vas a sentir esa misma adrenalina yo en lo personal no lo sentí no sé ustedes viendo el video si sintieron esa adrenalina esa es mi explicación, espero que se haya entendido siento más adrenalina mirarlo desde abajo porque parece que ya se van a chocar o ya va a caer y bueno, desde arriba no lo veo tan así por eso prefiero verlo desde abajo y que me siga generando eso quiero saber las opiniones de ustedes acá en los comentarios y si ya habían visto este video déjenme acá en la caja de comentarios no olviden de seguirme acá en Facebook y en Instagram y suscribirse en Youtube que es sumamente gratis gente nos vemos, que pasen muy bien y si ya dije nos vemos entonces sería nos vemos en un próximo video bye bye adiós adiós